Hola, quiero comenzar hoy este vídeo dándote un enorme gracias por tu visita y por de nuevo estar por aquí en mi canal de YouTube donde sabes que muestro los retratos en acuarela que voy realizando de muchas mascotas, sobre todo perros, gatos y otros animales que son todos bienvenidos. Hoy voy a estar pintando un precioso Beagle, es un perro que bueno que me ha encantado su mirada, es un perro que se le ve con una ternura extraordinaria simplemente mirando sus ojos y eso es lo que he querido transmitir en este retrato de un Beagle joven al parecer y que despierta mucha ternura. En cuanto a los colores que he empleado sobre todo están el naranja, el ocre, el siena, luego también para las zonas más oscuras el siena tostada y para dar unos toques de color en la parte del cuello he empleado el violeta. También en la parte superior de la nariz he utilizado un poco para darle un pequeño toque de ese color a la parte de esa zona de la cara del rostro del perro. En cuanto a este animal he podido averiguar que se trata de una raza mediana que se les utiliza mucho para la caza porque son buenos rastreadores y que bueno tienen un carácter bastante sereno, tranquilo y son perros de compañía. Si te interesa o si estás pensando en tener una mascota pues aquí tienes una buena opción. Además últimamente se les ha visto mucho en televisión, en películas, etc. Y es sobre todo en el Reino Unido un animal de compañía muy muy apreciado y querido. Es muy muy popular. Otra cosa curiosa es que según he podido saber uno de los Beagles más famosos de todos los tiempos es nada más y nada menos que el conocidísimo Snoopy. Se trata de un perro de esta raza por lo que he podido saber. Así que te dejo con el vídeo en el que se muestra el retrato de este Beagle. Espero que te guste y siéntete libre como siempre de poder realizar algún comentario, de hacer alguna sugerencia o alguna pregunta que intentaré contestar en la medida de lo posible. Gracias de nuevo por estar aquí y te dejo con este retrato de nuestro Beagle. Espero que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!